Compadre, ¿por dónde? ¿Por acá? ¿Ah? Compadre, por... Por acá Mira Compadre, por acá a la derecha De los chiquitos que hay Compadre, mira, vamos compadre Y ahora, ¿por dónde? Mira, compadre, se ve barro por ahí, compadre Ah, no, pero por un lado, por un lado Por acá, por acá Qué lindo, compadre Está lindo It's very nice to be right here Very good So, right now we are at the, what do you call this? Reza The name of the place I don't know I don't know Cartelstone Ah, Cartelstone Reserve Ah, Fred Cartelstone Reserve Yeah, something like that Yeah, something like that It's, uh, it's located in Castle Hill Yeah, maybe, yeah Get lean Sorry, Reza We should, we should say, we should say to you, we should talk to you That we are riding bicycle If you want to put a short, so Yeah, yeah Or, maybe just button Ah, yeah Ah, yeah Yeah, we are Next time we can come on Saturday is better Maybe We can stay old I don't know what happened for a while Yeah What should be happening for a while Yeah 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 Melbourne, yeah Mosque is compulsory from today Everywhere More people, yeah Mosque is compulsory Like everyone in Melbourne Everywhere Like if you don't wear 200 dollar fine It's fun here Oh, yeah Oh, my God It's so bad What's up, stop? Oh, my God It's really It's really It's really Oh, my God Hello Oh, my God Hello Hi Hi Hello Hi Hi Sí. No sé, no sé, pero hay un río. Sí, pero ahí está la río, la río. Sí, pero ahí está en la río. Sí. 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 la parte de abajo Él estaba muerto. Oh, ¿estás muerto? No, fue muerto. Oh, 4 semanas atrás. Compadre, y ahora? Y ahora, compadre. Ah, izquierda, izquierda. Ah, izquierda. Oh, izquierda o... Oh, creo que está terminando. Creo que está llegando a la... ... ... ... ... ... ¡Oh, pero no había trabajo! Oh, tío! ¡Mirante! ¡Cuidado, compadre! ¡Ah! la subida compadre oh la subida no 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 maybe private private yeah let's come back no no good here maybe it's private private no there you go here we have the wood for the fire for the fire yeah I I I I Vamos compadre, ya compadre, pues de aquí para acá es, tenemos que regresar, finish here wey, regresamos nomás y nos metemos por la... vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué es el guberto? Sí, guberto. Sí, guberto. Sí, guberto. Sí, guberto. Entonces llegamos aquí, alrededor del mar. Sí. Quizás aquí. Sí, sí. Estamos aquí. Estamos en la reserva. Vamos a volver. Sí, mejor volver. Sí, volver y luego la izquierda. Luis, ¿sabes? Antes de ir al lado. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, podemos ir. Sí, podemos ir aquí. Sí, vamos a ir primero. Sí, vamos. Sí, vamos a ir. 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 Gracias. 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 We're going up the hill. Let's go. Oh. Yes, you can do it. Come on. Yeah, Raza. Raza. Strong legs. Big legs. Oh, man. Big legs. Big legs. Big legs. Oh, man. Hot. Raza. No, 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 no. Raza. Uh. Well, he's here. Uh. He's good, brother. Uh. Come on, brother. Come on. Come on. Uh. Uh. Oh, no. Finish. Not through road. Oh, come on. You see? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás listo para una aventura? ¡Look! ¡Suscríbete! ¡We're going all through this bush! Just a very narrow track. Track. ¡Buenas! Si puedes ver, mira eso ¡Qué lindo, compadre! ¡Qué lindo, compadre! ... ... ... ... Okey, vamos lá ¿Eres bien? No, no, mirá No, no, mira Oh, aguantá, aguantá No, tal vez esta teoria Es una pesada No dudes no, de 100 kilómetros Chau, chau, pincinete Sí, chau, pincinete Chau, pincinete Oh, chau, pincinete Quedó Pabasa ¿Y ahora? ¿Cuál es el camino? Oh, quizás aquí Mira esto alrededor de nosotros Estamos en el medio del bosque Vamos a probar este ¿Estás seguro? El azul Ok, está bien Vamos a probar el azul Porque creo que el azul es casi terminado ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a probar Como se ha今回 4 páginas El teléfono va brincando para todos lados Uy compadre Está peligroso Uy compadre Y ahora si mira Todo está grabado Que aventura compadre Que aventura, mira esto Ahora que camino Vamos a ir por aquí Cuidado, cuidado Cuidado O de pronto me bajo aquí No, no, está bien, está muy alto ¿Vale compadre la frente? Uff, mira ¿O quieres que me vaya adelante? Si You go ahead and I will follow you Aquí es solo 4 botones, no solo 4 botones Y ahora compadre ¿Ah? Sí, creo ¿Ah? Luis ¿Y ahora? Up Up Go up Go to the cemetery To the cemetery Go, 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 go Move, move Go, move Go, 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 go Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Oh, I made it I made it It's too cool Woo-hoo Woo-hoo Que aventura compadre Uh, esto está bueno One of the adventures Look Ya 1 2 2 2 3 3 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ah si aquí es donde ya ah no y ahora por acá si vamos acá terminamos y acá si por donde crees tú reza right to left no 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 sí, 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 sí. Vamos a ir a la otra parte. Ya me voy a ir a la otra parte. ¡Por aquí, por aquí! ¡Hacimos, compadre! ¡Hacimos! 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 Ahora hay que... Por acá, para filmar un poquito de los chicos en bici. Acá, acá. ¡Hacimos! 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 Esperadren. ¡Hacimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora? ¿Sí? ¡Vamos a una pequeña carrera de coche! ¡Oh, una carrera de coche! ¡Oh, una carrera de coche! ¡Vamos a ver! 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 ¡Todo listo! ¡Vamos a ver! Gracias. 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 Los carritos, compadre, qué lindo. Gracias. Gracias. Luis, se puede controlar. Ah, ahí, ahí. Oh, ahí, ahí. Oh, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Mira, compadre. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira. ¿Quién reported? ¡Oh! Y allá salen, dice, y allá salen. Mira, nos despedimos del video aquí. Chao, guys. See you later. See you later. Bye, bye. See ya. See you.